El 19 de marzo de 75 viene, viene algún informe nos llegan nos llegan por dos días una por la provincia y otra por gente del Partido Comunista de que iba a haber allanamiento y algunas detenciones en Villagotilla eso es el 19 y con fecha y todo la fecha es el 21 se van a producir el 21 de marzo entonces nosotros el 19 de la noche juntamos a bueno a la mayor cantidad de compañeros que estaban en ese momento y estuvimos como hasta las y fácil serían dos y media a una de la noche discutiendo en aquel sindicato ¿qué hacíamos? había compañeros que decían que no hay que hacer nada si nosotros no hicimos nada había compañeros que eran ingenuos otros decían bueno hay que levantarse de la casa no caer preso y bueno digamos el paro se iba a hacer sí o sí ya la decisión estaba tomada ¿qué hacíamos nosotros? entonces como no habíamos cerrado todo y era 19 y dijimos bueno mañana seguimos por el 20 total esto se va a producir el 21 y bueno y nos fuimos cada uno se fue a su casa fíjate que yo internamente tenía intención de incluso ya había hablado con un compañero mío de ir a dormir a la casa de él y paso a buscar a a la que era mi novia en ese momento que estaba haciendo el barcilleto para adultos y me esperaba en la casa de una hermana que no está muy lejos del sindicato la paso a buscar y la la llevo a las casas me acuerdo yo tenía un fitito y bueno estuve un rato con ella le digo mirá no voy a dormir a a la casa de un compañero le digo porque no llegó esta información bueno y yo estaba parando en la casa de una hermana mía este entonces decido pasar por la casa de mi hermana para levantar alguna ropa y cuando entro a mi pieza bueno estaba la cama y yo estaba fundido y bueno me dice no, no, no total va a ser 21 me acosté y a las 4 y media de la mañana me despierta mi hermana a mí cuando me despierta bueno miro ya en la puerta de la pieza estaba la patota adentro y me dice bueno te vine a buscar a esta gente todo es civil y tal la patota adentro 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 la patota adentro